Bienvenidos a nuestro curso virtual de geografía para el tercer grado de primaria les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto El día de hoy vamos a seguir conversando sobre la cartografía y para eso tú tienes que recordar qué significaba cartografía Recuerda, carto viene de la palabra mapas y grafía viene de la palabra descripción por lo tanto vamos a conversar sobre la descripción de los mapas Vamos a suponer que acá tenemos a nuestro planeta el planeta Tierra y nosotros queremos dibujarlo en una hoja de papel ¿Cómo va a ser eso posible? Si la Tierra es muy grande no va a alcanzar toda la Tierra en una hoja de papel para eso se usa una estrategia para eso nosotros tendríamos que reducirla de tamaño 40 millones de veces para que alcancen una hoja de papel la Tierra tiene que ser reducida muy 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 pequeño Es decir, 40 millones de veces Esa reducción que nosotros hemos hecho viene a ser la escala Se le llama la escala Por lo tanto, podemos definir que la escala muestra la reducción que ha sufrido un terreno para que alcance en un documento cartográfico Puede ser un mapa Puede ser un plano Etcétera Y lo podemos expresar de la siguiente manera La escala se representa como la distancia que existe en el mapa entre la distancia que existe en la realidad Se pone de esa manera Para el caso de la Tierra y el ejemplo que hemos visto hace un momento Nosotros consideramos que en nuestro mapita que vamos a dibujar hemos usado un centímetro Solo un centímetro en nuestra hojita ¿Y a cuánto equivale en la Tierra? Equivale a 40 millones de centímetros Es decir Si yo dibujo una línea de un centímetro en mi mapa en la vida real si yo voy y mido en la Tierra ese centímetro me dirá 40 millones de centímetros Es una equivalencia entre la distancia que estoy dibujando en un mapa y la distancia real que existe en el terreno Una vez que sabemos ya lo que es la escala la relación entre la distancia real y la distancia en un mapa podemos conocer los tipos de escala La primera de ellas se llama escala numérica y es que se va a expresar en base a números Por ejemplo 1 entre 500.000 es una escala de tipo numérica Nos dice que un centímetro en el mapa que yo he dibujado equivale a 500.000 centímetros en la vida real O también puede expresarse con dos puntitos ya no con una línea en diagonal sino con dos puntitos 1 a 70.000 Por ejemplo si yo tengo un mapita donde el puente mide un centímetro si yo me voy a la vida real ese puente medirá 70.000 centímetros Eso nos dice la escala y también puede representarse de esta manera 1 sobre 85.000 Si yo en mi mapita tengo un río que mide un centímetro en la vida real ese río medirá 85.000 centímetros Y por otro lado vamos a tener una escala de tipo gráfica Estos numeritos ya no van a aparecer sino va a aparecer esta reglita en blanco y negro Y la escala gráfica tiene sus componentes sus elementos Desde el cero hacia adelante se le llama cuerpo y es lo que sirve para medir distancias Mientras que del cero a la izquierda se le llama talón y solamente es referencial es decir no se usa para medir porque sería un número negativo y las distancias en el terreno la distancia que tú mides no puede ser un número negativo estamos hablando de objetos concretos Así por ejemplo la escala gráfica nos permitirá medir esta distancia desde una ciudad hasta otra ciudad como si fuera un tipo de regla te das cuenta es una reglita pero lo contamos solamente desde el cuerpo no consideramos el talón Según el tamaño las escalas pueden ser de tres formas distintas una escala pequeña cuando la escala tiene números muy grandes una escala mediana cuando la escala tiene números intermedios como en el caso de las cartas y una escala grande cuando esta escala tiene un número pequeño recuerda escala pequeña el número es grande escala grande el número es pequeño ¿y por qué se llama escala pequeña entonces? porque nos va a mostrar una amplia proporción de terreno pero con pocos detalles ¿y por qué se llama escala grande? porque nos va a mostrar poco terreno pero con gran cantidad de detalles y por último tenemos que ver qué es el croquis un croquis es como un mapa es como un plano pero de manera más simple no tiene medidas no tiene escala no tiene dirección no tiene leyenda es mucho más simple y es muy fácil de entender cualquier persona que observe un croquis así sepa o no sepa geografía puede entenderlo analicemos este croquis es de un taller industrial específicamente del edificio F te dice si yo veo una flechita en verde y no sé qué significa acá se encuentra su simbología flechita en verde allá es una ruta de evacuación acá tenemos por ejemplo un cuadradito en anaranjado con una X y no sé qué significa bueno me voy a la simbología y busco este cuadradito anaranjado con una X y dice sustancia irritante por acá vamos a ver un cuadradito verde con una cruz blanca no sé qué significa entonces la simbología me va a decir que ese cuadradito verde con cruz blanca significa que hay un botiquín de esa manera funcionan los croquis y puede hacerse croquis de distintos lugares de talleres de fábricas de las casas por ejemplo acá hay un croquis de cómo llegar a una casa para hacer los croquis se usan los nombres habituales los nombres cotidianos si yo hago mi croquis y pongo que mi casa se ubica en el girón pedro ruiz gallo nadie va a llegar porque nadie conoce esa calle con ese nombre en cambio si yo le pongo su nombre habitual y le pongo paradero 15 y a todo mundo va a saber dónde queda el paradero 15 de esa manera se hacen los croquis considerando lugares muy muy reconocidos por la población como iglesias comisarías colegios paradas de buses mercados pistas principales con sus nombres cotidianos con el nombre que nosotros usamos no el nombre formal no el nombre que tiene grabado ahí en las plaquitas no 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 la primera pregunta de nuestra autoevaluación nos dice elemento del mapa que indica cuántas veces se ha reducido el terreno y prácticamente ese ha sido nuestro tema el día de hoy a eso se le llama la escala la pregunta número 2 nos dice cuál de las siguientes escalas se encuentra bien escrita 1 sobre 60.000 40.000 sobre 1 o 5 sobre 200.000 como hemos visto anteriormente la escala se escribe con el 1 en la parte inicial y debajo todo el número restante 1 sobre 60.000 está bien escrito en la opción B tendría que ponerse al revés el 1 adelante y el 40.000 atrás y la opción C tiene un 5 y no puede ir un 5 ahí tiene que ir siempre el 1 que no puede ir m todo en la parte 20 no puede ir